Hola, ¿cómo están? Soy Alexandra Martínez, soy de la marca de carteras Felipa y hoy quería contarles un poquito acerca de mis gustos. En películas quería recomendarles Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino, me encanta, es una película que bueno, se caracteriza por ese humor negro y esa ironía de Quentin y es buenísima, se las recomiendo. En serie de televisión, bueno nada muy original, creo que no hay mejor serie que Game of Thrones, es excelente, de hecho ahorita se estrena en la próxima temporada, así que pónganse al día. Mi libro favorito se llama El Imperio Eres Tú, es una novela histórica, romántica, bueno como su nombre lo dice, y trata un poco sobre, bueno, El Imperio de Brasil, es de un escritor español que aparte le recomiendo todos sus libros que se llama Javier Moro. En discos les recomiendo Radiohead, mi disco favorito de ellos es In Rainbows, es un disco que bueno que marcó mi juventud y es excelente. Y restaurant, les quiero recordar, les quiero recomendar Tata, es un restaurante que queda en el pueblito de Latillo, se come divino, es comida italiana, casera y se los recomiendo 100%. Bueno, espero que les gusten mis recomendaciones y que las disfruten, chao.